Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los resúmenes estadísticos o los informes, ¿verdad?, de estadísticas de accidentabilidad. Bueno, básicamente para poder saber cómo es la identidad de un país, cómo es la cultura de un país, cómo es la casuística de un país, básicamente para saber todo acerca de un país, siempre lo primero que uno tiene que hacer es básicamente echar mano a la historia. Bueno, en relación básicamente a la gestión preventiva, en relación a la historia que tiene una empresa, en relación a lo medible, a cómo yo puedo saber cómo una empresa ha hecho las cosas en materia de gestión preventiva en el pasado, debo echar mano obviamente a las estadísticas. Por lo tanto, básicamente ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy, es decir, las estadísticas de accidentabilidad. Bueno, partamos por el principio. ¿Qué es un informe estadístico? Bueno, un informe estadístico no es más que un resumen ejecutivo, ¿verdad?, de los datos de las estadísticas que a nosotros nos sirven para poder medir la gestión preventiva. ¿Quién debe hacer este informe estadístico? Lo primero que debemos señalar es que este informe estadístico debe ser hecho por cada centro de trabajo de una empresa. ¿Para qué? Para generar y fomentar la competencia interna de cada centro de trabajo en materia de gestión preventiva. Eso por un lado. Por otro lado, legalmente, tenemos que definir que el decreto 40, ¿verdad?, establece que los departamentos de prevención de riesgos son quienes deben entregar mensualmente, ¿verdad?, y detalladamente un informe estadístico, computando a lo menos dos indicadores, el índice mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad. Por otro lado, aquellas empresas que no tienen la obligación legal de tener un departamento de prevención de riesgos porque no tienen más allá de 100 trabajadores, pero sí superan los 25 trabajadores y sí tienen la obligatoriedad de tener comités paritarios de higiene y seguridad, a estas empresas se les exige, ¿verdad?, que el comité paritario de higiene y seguridad tiene que investigar los accidentes y también llevar un resumen estadístico en orden cronológico, ¿verdad?, de todos sus accidentes y también tienen que computar estas tasas de índice de frecuencia y tasa semestral de gravedad. Por último, aquellas empresas que no tienen ni la obligatoriedad de tener departamentos de prevención de riesgos ni tampoco comités paritarios, de igual forma tienen la obligatoriedad de computar sus estadísticas de índice de frecuencia y tasa semestral de gravedad. Ahora bien, ¿a quién se debe entregar este informe estadístico? Por ley se tiene que entregar al organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo, ¿verdad?, que en Chile son cuatro, Mutual de Seguridad, IST, Asociación Chilena de Seguridad y Instituto de Seguridad Laboral. Por último, los análisis estadísticos principales, es decir, aquellos análisis estadísticos que fijan la cotización adicional diferenciada que van a pagar las empresas, las define el Decreto 67 y los computan los organismos administradores del seguro que ya mencionamos. Si quieres saber un poco más acerca de este tema, te dejo un vídeo en el enlace que explica de manera taxativa de qué se trata este tema del Decreto 67 y cuál es la manera de calcular. Algo muy importante que debemos conocer antes de siquiera ponernos a computar estadísticas son la terminología. Para poder manejar bien la terminología, vamos a definir, ¿verdad?, cada concepto uno a uno. Primero, tenemos el incidente. ¿Qué se entiende como un incidente? ¿Qué es un incidente? Un incidente es un suceso relacionado con el trabajo que podría haber resultado en daño a la propiedad o a las personas. Ahora bien, ¿qué es un accidente? Bueno, un accidente es el mismo suceso, pero que resulta en daños tanto a la propiedad o a las personas o una combinación de ellas dos. Bien, ¿qué vamos a entender por día perdido? Bueno, un día perdido es cuando un trabajador está temporalmente incapacitado, ya sea por un accidente del trabajo o por una enfermedad profesional, sea que éste esté sujeto o no a pago de subsidio. Por último, ¿qué vamos a entender por horas trabajadas o lo que se denomina habitualmente como horas hombre? Bueno, las horas trabajadas, su nombre lo dice, son las horas que efectivamente trabajaron los trabajadores, pero en definitiva que son el resultado de una operación matemática. Ahora bien, es importante señalar que, si bien es cierto, es imposible llevar el control exhaustivo de cada una de las horas trabajadas por los trabajadores, sí podemos echar mano a algunas funciones matemáticas. Ahora bien, es importante señalar que la ley no indica de manera taxativa que se va a entender por horas trabajadas. Por lo tanto, vamos a considerar horas trabajadas las 45 horas ordinarias que establece, ¿verdad?, el Código del Trabajo como horas trabajadas y eso lo vamos a extrapolar al mes. Bien, pero ¿cómo se computan estas tasas de prevención de riesgo? Primero, vamos a ir con el índice mensual de frecuencia. Como su nombre lo dice, este es un índice y por lo tanto no tiene unidad de medida. Es decir, vamos a expresarlo únicamente en números. Por lo tanto, el índice de frecuencia se entiende como la cantidad de accidentes en el periodo de un mes dividido por la cantidad de horas hombres trabajadas y multiplicado por una constante, ¿verdad?, que va a ser un millón de horas hombres. Esa es la fórmula matemática que establece el decreto 40. Por otro lado, tenemos la tasa semestral de gravedad. La tasa semestral de gravedad es básicamente, ¿verdad?, la cantidad de días perdidos provocados en los seis meses corridos hacia atrás dividido por la cantidad de horas hombres de los seis meses corridos hacia atrás y multiplicado por un millón. Bien, las siguientes tasas ya las vimos, pero de igual forma es importante tenerlas claras. La tasa de incapacidades temporales es básicamente la cantidad de días perdidos dividido por el promedio mensual de trabajadores y multiplicado por 100 cuando queremos hacer de esta tasa una tasa mensual. Ahora bien, si queremos hacer de esta tasa una tasa anual, obviamente que van a ser la cantidad de días perdidos anuales dividido por el promedio anual y multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. Estas son las tasas que trataremos por hoy. Sin perjuicio a eso, es importante señalar que existen una serie de otras tasas que se han inventado, se han generado en función de poder determinar la real problemática que podría llegar a tener una empresa. Es importante precisar que dentro del diagnóstico inicial que se le hace a una empresa, se tienen que evaluar todas las tasas básicamente para poder determinar cuál es la problemática que tiene la empresa. Sin perjuicio a eso, nos parece que mucho más importante que computar más tasas que esas que son bastante decidoras, es importante incorporar otras variables. Incorporar variables como, por ejemplo, el área geográfica donde se están generando la mayor cantidad de accidentes. También otra variable que puede ser, es decir, de la población que tiene la empresa en qué rango etario es donde está prevaleciendo mayormente la accidentabilidad. O bien, qué parte del cuerpo o qué zona del cuerpo es la que más está siendo afectada. Es decir, esos datos en particular son bastantes decidores de la real problemática que puede llegar a tener la empresa. Bien, espero te haya gustado este video. Por favor, te pido que nos des un like si te gustó el video. También que nos des ideas respecto de nuevas temáticas que quieras que tratemos. Y por último, lo más importante, te pedimos compartir estos videos para que podamos llegar a más personas y poder culturizar en esto de la seguridad industrial. Chao, chao.